12 Ella fuma pa' llenar ese vacío 12 Ella fuma pa' olvidarse de la soledad 12 12 Ella fuma pa' llenar ese vacío Ella fuma porque el mundo está jodío 12 Ella fuma pa' olvidarse de la soledad 12 12 Ella fuma pa' olvidar los problemas Hermosa pero su mano la quema Perdí en el mundo el sistema No se ahoguen en la huella reman Ella fuma pa' olvidar los problemas Hermosa pero su mano la quema Perdí en el mundo el sistema No se ahoguen en la huella reman Lo de inseguro se lo llevó el humo El fuego lo juro que quemó lo oscuro Carro sin seguro enfermo No me curo me elijo y me depuro Hablo con los muros Dime que lo voy a hacer muy tarde pa' llamar Te tiro por el chat Dime si va a contestar Te deja, te lleva y ahora no quiere volver Soy tu cura, soy tu tete No importa donde te El tri te ve cuando te vas Es navidad cuando te quedas Tu cuerpo mueve sin piedad Dios lo hizo a mi manera Dime si quieres la verdad Yo te miento si tu deseas La tristeza en una copa El humo hace que ya no duela Ella fuma pa' olvidar los problemas Hermosa pero su mano la quema Perdí en el mundo el sistema No se ahoguen en la huella reman Ella fuma pa' olvidar los problemas Hermosa pero su mano la quema Perdí en el mundo el sistema No se ahoguen en la huella reman Espérate, espérate, espérate Olvida esa tipa Jale esta juca Que te guardo una luna Jala, jala, tose para Jala, jala, tose para Jala, jala, tose para Jala, jala, tose para Jala, tose para Ella fumó porque el mundo está jodido Ella fumó por olvidarse de la soledad Se metió en un laberinto y no puede escapar Ella fumó para llenar ese vacío Ella fumó porque el mundo está jodido Ella fumó por olvidarse de la soledad Se metió en un laberinto y no puede escapar No, no puede escapar No, ella No puede escapar Bésame, estoy adicto, eres mi droga Mi droga Cuéntame si ahora tú estás sola El tiempo pasó y el asesino perdona Me calda el jodido, ¿ves? Bésame